Participaron hoy de esta reunión, de esta convocatoria del gobierno, ahí estuvo el ministro Grassini, hubo una oferta que han ustedes calificado de insuficiente y han convocado medidas de fuerza, cuéntenos. Exactamente, de hecho el gobierno por primera vez después de mucho tiempo concretó una propuesta que está explicitada en el acta que se elaboró por parte de la representación de la Secretaría de Trabajo, pero la misma si bien ha puesto la centralidad desde el periodo nuestro de recupero del servicio básico y los demás ítems como el blanqueo de zona patagónica y porcentualidad de conectividad, la propuesta es absolutamente insuficiente y le ganan el tiempo, por eso nuestra entidad rechazó la misma y hemos resultado a nivel provincial hace minutos convocar a un paro provincial de 48 horas que va a tener vigencia a partir de mañana viernes y el próximo lunes 27 y exhortamos que con urgencia el gobierno reformule una propuesta y vuelva a convocar a los sindicatos docentes porque la necesidad de recupero salarial real es imperiosa. ¿El paro está convocado por todos los gremios en conjunto? Nosotros hemos convocado para el día de mañana y para el día lunes como entidad y la verdad es que entendemos que el gobierno, si bien ha explicitado una propuesta, la misma no alcanza como para poder llegar a un acuerdo, por eso es que le solicitamos reformule y haga una nueva propuesta. ¿La propuesta en qué consistió? ¿Un 10% a pagar ahora a fin de mes y después dos tramos más del 10% el año que viene? Exactamente. Y bueno, ese esquema que plantea el gobierno, si bien planteó también el blanqueo de zona patagónica, que actualmente es un monto menor, no remunerativo, con los haberes de septiembre y al cual que conectividad, nosotros ponemos la centralidad en el sueldo básico y un 10% al mes de septiembre sería aceptable si es acumulativo y en el mes de octubre hay un 10% más y culmina en noviembre con un 10% más. Un 30% al básico para una cuestión paliativa y seguir generando, digamos, el recupero del salario podría ser razonable, pero no este esquema tan lejano en el tiempo que ha planteado el gobierno provincial. O sea, para ustedes algo lógico sería un 30% ahora inmediatamente, no en etapas. En el acumulado, como lo explicitamos en el acta, septiembre, octubre y noviembre, pero no más que ese tiempo. Por eso decidimos convocar a paro, lo veníamos planteando, si era necesario que el gobierno convocara a una mesa paritaria, hiciera una propuesta, finalmente la hizo. Creo que tiene que estar en consonancia con lo que se ha planteado a nivel nacional y después de 20 meses realmente dar un recupero al básico que hoy no tenemos y que el salario real realmente logre el poder adquisitivo acorde a la inflación que estamos padeciendo.